Todas las morras las tengo bien locas y quieren más Todas las drogas las tengo y si no tengo voy por más Todas las morras las tengo bien locas y quieren más Todas las drogas las tengo y si no tengo voy por más Oye, Remy, que el quinto día de fiesta Ya no sé ni a lo que apesta Están llegando unas amigas en su camioneta ¿Otro día o qué? Nada nos cuesta Fiesta, bitches, rap and rocks Bato rayado, siempre ojerón Pinto una línea, saca otro cartón La pinche vida, la fumo en un blon La paso bombón con mis maleantes La vida baja, la volvimos arte Ando prendido, ¿cómo explicarte? Si así la vivo, eso voy a cantarte Solo ven y pégate un fume Un jalón de secreto entume Pies en la tierra y ando en las nubes La vivo cabrón el tiempo que dure Un saludo a la clica en Tijuana Tequila, sexo, llovió, marihuana Me gustan las locas, la roca y la coca Con unas nalgas de rol en la troca Todas las morras las Tengo bien locas si quieren más Todas las drogas las Tengo y si no tengo voy por más Todas las morras las Tengo bien locas si quieren más Todas las drogas las Tengo y si no tengo voy por más Pon el ambiente que hay fiesta en el barrio Aquí tenemos todo lo necesario Siempre listo pa'l cartón Quítese lo serio y pásame el bomba Cuando ya ando pedo ya ni como pararle Pero ya ni pedo rola más pa' tanquearme Prendido con el pinche pipo montana Tirando la T porque rifa Tijuana Perico, motita, pingas y chelas Si te encanta mi hija como te la juegas Le seguimos pase lo que pase Tambaleando rólame otro pase Ya casi amanece y ni nos dimos cuenta Y todo empezó con un pinche cincuenta Ya casi amanece y ni nos dimos cuenta Y todo empezó con un pinche cincuenta Todas las morras las Tengo bien locas si quieren más Todas las drogas las Tengo y si no tengo voy por más Todas las morras las Tengo bien locas si quieren más Todas las drogas las Tengo y si no tengo voy por más ¡Suscríbete al canal!